...la previa de Bailando, 19 horas 27 minutos y les cuento que les vamos a presentar un juego muy sexy, se llama justamente... Si pensaban de que las pantallas estaban calientes con todo lo que estaba sucediendo, les cuento que a partir de este momento se van a querer morir, porque este juego se llama... El juego de la silla sexy Miren a quien tenemos Oye, pero esta vez no va a decidir el público desde sus casas y las redes sociales dándole likes, sino que tenemos un jurado, un jurado yo creo que idóneo para este juego Yo creo que dice, ¿por qué lo dice así? Es que no sé, hay uno de los jurados que no sé si tenga la seriedad que amerita Bueno, saludamos esta tarde entonces a nuestro excelentísimo jurado, buenas tardes ¿Cómo anda Bonilobby? ¿Cómo estás? Seguimos acá, pasándola bien, pasándola nice Vamos a calificar algo que yo sé, porque soy el productor que canta... ...en Tapinaca Show y David que no sabe mucho, pero yo voy a poner todo lo que... Ay Boni, cuando afines una nota me podés hablar así Yo te lo escribo en un papel Lo único que sabés hacer es el dibujito del conejito y te cuento que es dos, no tiene tres, son dos, es así Así, no es así, es así, así, pasándola nice A ver, aquí no está mi tatuaje Bueno, como ves Jessica, tenemos un jurado especializado en este... Bienvenido David Muchísimas gracias, es un placer Bueno, este es mi rubro, así que oreja, esternón, hombro, todo atento y a hacer un buen laburo No, 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 mira, me preocupa Marcia, no sé por qué pone esa cara No sé, no sé si se pone nerviosa que Nelson vuelva a revivir cosas pasadas quizás No, no sé quién va a hablar de Nelson Pero bueno, es todo un juego porque después Marcia se puede desquitar también Así que, fuerza Marcia, querida, tranquila Bueno, y nuestro tercer jurado, nuestro querido amigo Spinaca ¡Hola, hola, hola! ¿Qué tal? ¿Dónde está el público? ¡Eh! ¡Me encantó, me encantó! Aquí estoy en un lugar muy hermoso al lado de dos grandes artistas Gracias, gracias El gusto es tuyo El gusto es mío, exactamente, ¿cómo está? ¿todo bien? Dionisio, agradecido con todo el público boliviano porque con humildad llegué acá a estar sentado Como Super Mario Como el gran Super Mario, toda una leyenda, entonces estoy siguiendo estos grandes pasos ¿Legenda? Una leyenda ahora Así que vamos a dar buenas las devoluciones porque quiero ver que evoluciones Bueno, un chiste Un chiste, por favor Ahí en la Plaza 24 de Septiembre, un loquito ahí ¿Qué hacía ahí? ¿Qué estaba haciendo? Yo le pregunté, ¿qué hace? Estoy yendo al Río Piraí, pero si esta es la Plaza 24 ¡Ay, me pasé! Terrible 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 Se rió Perdón, perdón ¡Ay, me pasé! ¡Ay, me pasé! ¡Ay, qué reír! Pensé que nadie le iba a reír Pensé que nadie le iba a reír el finaca Bien, yo quiero dar las gracias a toda la familia boliviana Y no tienen por qué faltar de mirar todos los días este hermoso programa que se llama La Previa del Bailando ¡La Previa del Bailando! ¡Arriba los corazones! ¡Eso! ¡A la gata y Catarina! Bueno, ok, está calificado, está calificado para ser jurado Lo cierto es que hoy nuestro querido amigo Nelson, bueno, está aquí en la silla, la silla sexy ¿Por qué la silla sexy? ¿Por qué? Porque le cuento de que él tendrá que cantar a la perfección, si es posible, seguir una pista Tipo carajo, solo cantar, solo cantar, va a tener que cantar, va a cantar, ok No se puede equivocar, no puede perderse en la letra de la canción, con ritmo Con melodía, tiene que estar en tiempo Exacto Pero, tiene un obstáculo ¿Pero qué? Tiene un obstáculo ¿Pero qué? El obstáculo se llama Lorena Alves Lorena Alves tiene que bailarle y tiene que interrumpir lo más que pueda Y Nelson tiene que juntarse en la canción y cantarlo, hacerlo bien ¿Estamos preparados? No sé yo ¿Estamos listos? Pero o sea, me puede tocar y todo Todo, todo ¿Le guste o no le guste a Marcia Franco? Todo Se acaba de desmayar Se acaba de desmayar Marcia Vamos entonces Nelson A la cuenta Le va a desmayar Marcia Patatú patatá Tengo mareo y malestar Ay, le vino el malestar Vamos Nelson Adelante entonces Sáquenla por un rato hasta que acabe el juego Eso es el juego de la silla sexy Sí, sabes que ya llevo un año mirándote Tengo que bailar contigo hoy Muéstrame el camino que yo voy ¿En serio? Tú eres el imán y yo soy el metal Yo me voy acercando y voy armando plan Pero con pensarlo se acelera el pulso Oye, ya Ya me está gustando más de lo normal Todo mi sentido va pidiendo más Eso hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Vimos las paredes de tu laberinto Vamos, vamos, vamos Tiempo Basta Ya, Lorena Ya pasó, ya pasó Cuidado, cuidado No, no, no Marcia, tranquila por favor Sin violencia Tranquila, tranquila Marcia, tranquila Bueno Venga por favor Lorena es tu huevo Es que a las zorras Hay que tenerla así Es un huevo Marcia Comportando Perdón Si no me voy a ver Pero te sea el menor ¿Cómo así? No, así no No, no, no Pero yo lo vi con esto Aníson Estaba ahí bien Pasando las naves ¿Por qué le asiste? ¿Dónde está el profesionalismo? Tranquila, tranquila Dios mío Qué grave Qué grave No, 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 no Pero no importa Marcia Marcia Qué fuerte esa imagen Muy, muy, muy fuerte Tenés que calmarte un poquito Soy equiboxista Perdón Soy arte marcialista Y me olvido Pero oye Yo hago arte marcial Y nunca me enseñaron A hacer eso Sí, bueno También yo creo Que en cualquier deporte Te enseñan disciplina Entonces hay un poquito Que comportarnos Bueno, los nervios No nos ubiquemos Sí, Marcia, tranqui Como todos me conocen Soy bien brava Bueno, pero te cuento Que estamos en un horario También En el cual tenemos Que respetar a los televidentes ¿Te parece? Ahora es su turno Entonces También te va a tocar Esperemos que Nelson No reaccione así Nelson, por favor Desquítese entonces Con esta canción Canta Marcia Franco Y la interrumpe Nada más y nada menos Que Cancherito Música Señor DJ Música 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 los patas, te estoy hablando a ti, porque un bicho, un bicho rostrero, y siempre hay maldito, parado contigo, te quiero. Tiempo, tiempo, cuidado, cuidado, que churito, ay, 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 no, 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 ya, ya, tranquila, 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 ¿qué está pasando acá? No a la violencia, seguridad, seguridad, no, 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 chicos, es un juego. Vamos a bajar un poco los ánimos, tranquila, bueno. Creo que ya no se repite este juego. Bueno, 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 chicos, la verdad que se está subiendo un poquito de tono esto, pero tenemos la devolución del jurado, David Dionich, ¿qué dice? Bueno, bueno, este, caliente la cosa, bueno, creo que le hizo un poco mejor, creo que le hizo un poco mejor Nelson, ahí va para ahí. Un voto para Nelson Gutiérrez, muy bien, gracias. David, tenemos, por favor, el siguiente voto. Ok, mi voto es para Marcia Franco, ¿por qué? Porque se entendió un poco de lo que estaba cantando, porque el otro muchacho que es Nelson no se le entendía nada, entonces me parece más genial la participación de Marcia Franco. Arriba, vamos, un aplauso para Marcia, vamos, apoyémosla, vamos. Bien, entonces, su voto es para el número dos. Mi voto es el número dos. Muy bien. Bueno, creo que es mi turno y voy yo por parte. Primero vi que Nelson la estaba pasando bien, la estaba pasando nice, y agarró y Marcia hizo tucututa catá, y después la otra agarró y estaba bailando y le hace tucututa catá, y al final no sé, pero por aguantársela, está encilada, creo que van a eso, ¿eh? Ah, ok. Muy bien, tenemos un ganador, entonces. Sin duda alguna, entonces, tenemos a un ganador. Y sí, tenemos, por supuesto, a Nelson Gutiérrez representando al equipo rondo. Tengo que festejar ahora. Tendría que. No sé qué festejar, ponerte mal. ¿Qué dice? Este, Marcia, ¿está más tranquila? Todo bien, todo bien. Solamente que yo me hago respetar. No sé por qué. Yo creo que esto es un juego, tenés que aprender a jugar. ¿Sabés qué tenés que aprender a respetar? Por eso te jale el pelo. Hasta cierto punto es un juego. Y esto no es nada, vas a ver cómo es afuera. Hasta cierto punto es un juego. Esto no es nada, mamita, ya vas a ver. Tenés que aprender a respetar. Esto es un juego. Bueno. Las cosas que pasan en vivo. Lo cierto es que hay mucha tensión aquí y también hay mucha tensión en las redes sociales. Jessica, vamos con Wendy Flores a ver qué nos dice. ¿Cómo van esos votos de los duelos que acabamos de vivir en este programa? Vamos a cerrar la votación ya del duelo de Ositos. Y el duelo de Ositos, quiero comentarles que Carlos tiene 1.734 y Nicole tiene 2.145. La ganadora es Nicole del duelo de los Ositos. Así que felicitaciones para Nicole, quien es la ganadora de este duelo. Ahora vamos a ver también en el duelo de Chino y Nacho, porque Nacho tiene 515 y Chino ha terminado la noche con 1.000. Entonces el ganador también es Nelson en esta oportunidad como Chino. Felicitaciones para los ganadores, para Nicole y para Chino, Chichi. Muy bien. Entonces el equipo rojo ha sido el ganador del día de hoy. Nos tenemos que ir, lastimosamente ya sacada el programa. Hubo de todo, como habíamos dicho hoy día. Jessica, ha sido tu bienvenida. Gracias por esta bienvenida. Bueno, un fuerte aplauso para todos ustedes. Muchísimas gracias Bolivia. Nosotros nos vemos mañana a las 6 en punto de la tarde aquí en La Previa del Bailando. Hasta mañana, fielita. Un beso. Gracias.